El Hospital Nuevo de las Parejas Estamos en el Hospital Nuevo de las Parejas, que creo que todos los conocen. Hace tres años había diez empleados. No sé cuánto eran. Dos empleados. Y ahora estamos en el Hospital Nuevo y somos 101. Y no sé cuánto. ¿Cuáles son las cosas? No es una carrujera. No, tiene un empatón, va aiar a cañar el bloque. Por favor, te lo compartan un poco para acá No te lleves aquí No, no se lo que estamos aquí Estaba a la planta anterior Estaba a la planta anterior O sea, trabajaban 70 Pero estaba en una situación precaria No es que... Tiene provincia Entonces El pase a la planta anterior Le tenía la oportunidad No se hicieron bien las cosas no se pidieron lo que tenían que pedir y seguimos estando con gente que falta para que realmente en ese hospital cubrir todos los servicios que trabajen nosotros estamos utilizando al máximo en ese hospital si tengo que hacer una autocrítica en ese hospital yo cuando entré había nueve ambulancistas con cuatro ambulancias entonces yo estoy en el área así hice yo cuando entré cuando entré a la dirección que era que la gente se vaya o sea que la gente se vaya la gente decía hola ustedes son testigos los de caminada de goma decían hola que tal subí a la ambulancia y seguimos problemas fueron entonces desandar toda esa historia además que ahora el día de hoy me dice quiero que me casen a alguien entonces tener ese hospital y solamente tratar de hacer entender a la población también la importancia de que ahora tenemos más enfermeras como ya yo no conozco todavía pero tenemos tenemos más enfermeras estamos realizando todos los servicios y optimizando los recursos junto con Sonia que vivimos un servicio por servicio que hacía falta que no se lo hacían falta y realmente restringimos porque era mucho contratado el número de de refligimos el número de ambulancia no solamente te harían nueve si no corrales y mil pesos sobre sueldo de la comisión yo te digo nosotros por ejemplo bueno ya está Fabián que el que hizo la parte informática desde que tenemos porque la provincia te da las herramientas después también tenés que tener los recursos como para poder implementarlo y todo pero con estos dos programas vos podés construir muchos indicadores por no decir todos los que quieras dependiendo como cruzar los datos y todo entonces vos haciendo esos indicadores para adentro también ayudás porque nadie mejor que vos va a conocer la problemática desde tu lugar entonces lo primero que tendríamos que hacer digo yo es tratar de ver cómo podemos hacer para tener eso que la herramienta está pero cómo llegar a esa herramienta construir los indicadores de esto y de ahí hacer un balance para adentro de qué necesitamos y qué no necesitamos por ejemplo te veo el ejemplo yo hace 5 años que estoy en el hospital cuando yo llegué no había pediatra pero sí teníamos un traumatólogo entonces como hablamos de tener nivel de atención lo primero que tenemos que tener por lo menos una base pero lo saben todos no lo voy a decir yo un ginecólogo un pediatra un generalista y si no tenés esa base por lo menos entonces algún indicador está fallando que tenía un traumatólogo que tenía un pediatra o no se prestaba o no se prestaba o no se prestaba atención porque entonces estamos equivocando a esta vida digamos a eso usted dijo usted dijo y me parece muy bien de no solo pensar en el hospital de cada localidad sino pensar en general y me parece muy buena la idea se evaluó la posibilidad de dotarle algún equipamiento al hospital de Totora ya que hay un personal muy bueno que está trabajando muy bien la comisión administradora trabaja muy bien tenemos el compromiso del municipio o sea que ¿hay posibilidad de dotar de equipamiento para que Totora tenga maternidad? el tema de las maternidades no es un problema equipamiento es un poco lo que yo intenté antes muy rápidamente comentar es una política que nosotros nos acopla digamos discutimos y coincidimos y compartimos con la política nacional de lo que se llama la maternidad segura que también tiene que ver con una estrategia que se ha venido discutiendo en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud en este sentido la maternidad segura se ha visto que gran parte del mundo los problemas de complicaciones del parto en la madre y en el niño se han producido en maternidades que no tienen las condiciones ni la práctica adecuada para que los accidentes sean mismos o en existencia entonces se ha ido definiendo en todo el mundo y por supuesto también aquí en la Argentina y nosotros pues ya le digo desde hace más de dos años somos parte del proyecto de qué característica deben tener las maternidades deben ser los lugares donde las mamás van a dar la luz cómo deben ser los equipos humanos de atención embarazada de cuántos tipos de profesiones no solamente programas tetra sino que también tiene que ver un estación permanente tiene que ver una serie de equipamientos que son imprescindibles pero lo más importante de todo más que todas estas cosas que yo les digo es la habilidad de los equipos no quiero decir que no haya hábiles o tetras aquí o en nuestro pueblo pero la habilidad en la medicina como en muchas profesiones se adquiere con el estudio el título y el ejercicio de la práctica de la profesión y se considera básicamente que una maternidad tiene un equipo bien aliestrado cuando por lo menos tiene 100 partos por mes y ahí para abajo uno dice bueno si tiene 90 hay 90 hay muchas que tenemos habilitados menos también pero tiene que haber un entrenamiento permanente porque si vos tenés que tener un parto por día y tiene una dificultad el equipo tiene poco posibilidad de ante unas situaciones y circunstancias en salud hoy en día hay pocas cosas que son absolutamente imprevisibles hoy se sabe mucho y casi todo es previsible uno puede decir más o menos que esta característica de la población prever muchísimas cosas por eso nosotros tenemos que poder prever tenemos que poder planificar tenemos que pensar en conjunto no hay que y si me viene un caso pero nunca vino en casos así por eso en el tema de la maternidad y esto tenemos que charlarlo mucho para que vayamos acompañando una decisión sanitaria que bueno esta decisión tiene problemas tiene problemas muchos principalmente bueno pero la verdad que la tasa de complicaciones de los partos en la provincia de TAP han bajado notoriamente que la tasa gracias que la tasa